¿Por qué desde mi infancia empecé a ahorrar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se me programó en el inconsciente el ahorrar? De eso se trata este video. Ya hemos hablado muchas veces que la programación viene de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. En el inconsciente y en el DNA, también lo que pasó en el vientre materno. Pero pasa una cosa curiosa en la programación cuando somos niños. Recuerden que nos volvemos adultos biológicamente hablando a los 12 años más o menos, cuando la mujer menstrua, o sea cuando el hombre produce testosterona, cuando empieza a producir esperma, se vuelven adultos biológicamente hablando. Antes de ese periodo, toda la información es inducida por los padres, maestros, quien los educó, amigos, etc. El niño está en una especie como de hipnosis, recibiendo información y grabándose en el inconsciente. Yo de niño, pues, juntaba estampitas para hacer álbumes, coleccionaba carritos, coleccionaba timbres, inclusive de adulto hice varias colecciones. Por ejemplo, aquí en este librero, pues, tengo colecciones de varias figuras de varias partes del mundo, tengo colecciones de cucharitas, etc. Pero, ¿por qué se me programó esto? Les voy a comentar una cosa curiosa que viví cuando tenía 4 o 5 años. Yo tuve 6 hermanas, fuimos 7, yo era el de en medio. Había 3 hermanas arriba y 3 hermanas abajo. Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía no nacía la última hermana, éramos 6 hermanos y vivíamos en un departamento chico con mis papás y, pues, la situación económica no era muy buena y nada más había una recámara. Luego, entonces, una vez mis papás estaban en la recámara, nos pidieron a los hermanos que nos mantuviéramos afuera de la recámara y que no entráramos. Entonces yo me puse a jugar con mis hermanas afuera de la recámara, en la sala, comedor, etc. Y, ¿qué sucedió? Que, pues, hubo unos peleamos o no recuerdo qué pasó. De tal forma que yo entré a la recámara, la puerta no tenía seguro, abrí la puerta y, ¿cuál fue mi sorpresa? De ver a mis papás en la cama contando dinero. Bueno, nosotros teníamos unos cochinitos, cada quien, cochinitos como alcancía. El mío era color verde, por cierto, me acuerdo muy bien, porque mi papá los mandó a hacer forrados de una especie de terciopelo de papel. Eran unos alcancías más o menos de este tamaño. Y nos daban nuestros domingos y echábamos el dinero para guardar. De tal manera que me imagino que mis papás pasaron por una situación económica conflictiva y, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron todos los cochinos alcancías y entonces vi que mis papás habían hecho un hoyo abajo de las alcancías que eran de barro y sacaron el dinero porque, pues, repito, podía haber habido en aquel entonces problemas económicos y de ahí, pues, sacaron para complementar la renta o colegiaturas, etcétera. De tal manera que, pues, yo me salí, no me dijeron absolutamente nada, ni yo comenté nada con mis hermanas, pero seguro en mi inconsciente se quedó grabado esa impresión de que nos habían inculcado el ahorro, pero también podría desaparecer ese ahorro en un momento dado. La historia termina en que mis papás, pues, al poco tiempo se recuperaron económicamente y mandaron tapar ese hoyo y volvieron a reparar esas alcancías porque, repito, cada quien tenía sus propias alcancías, todos los hermanos, cada uno de un color diferente. Pero, ¿qué pasó? Eso, yo, como niño, se me ha de haber grabado. Tengo que ahorrar para el futuro porque puede haber carencia. Desde entonces, cuando me recibí de médico a los 25 años, pues, empecé a ahorrar y ahorrar y ahorrar para mi vejez, que faltan muchos años porque, pues, estando joven, pues, todavía tengo mucho tiempo por delante. Eso depende de Dios, la naturaleza o lo que uno pueda creer en cualquier momento, pues, podemos perder la vida. Pero todos tenemos un programa. Hay personas que ahorran por ser tacaños, hay personas que pueden acumular alimento porque les faltó alimento en la infancia o pueden sufrir alguna carencia. Por ejemplo, me imagino que personas multimillonarias, pues, vivieron escasez de economía y de adultos acumulan y acumulan y acumulan y acumulan. Vuelvo a repetir, en mi caso se me grabó este programa que fue, pues, involuntario. Fue una especie de accidente de ver cómo vaciaban mi alcancía. Entonces, ahí se quedó impregnado de ahorrar. En resumen, un programa positivo o negativo nos va a impactar en toda la vida. Si yo hubiera tenido el programa al revés, de derrochar, de tener unos padres que todo lo gastaban, que no ahorraban, que no me motivaron a ahorrar en esa alcancía, pues, de adulto, tendría que tomar conciencia y cambiar esta información. De tal cuestión es de que a los hijos se les debe de inculcar no sólo el ahorro, sino el estudio, el trabajo, cualquier cosa positiva. Y si no se grabó esa cuestión negativa, ya de adultos tenemos que tomar conciencia para borrar esa información, cambiarla a algo que sea una cuestión estimulante para nuestra vida. Es como puse hace unos días un video llamado que nunca le digas a tu hijo que no se puede porque sí se puede. Si quieren ver ese video, pues, les dejo aquí arriba el link de cómo se puede programar y triunfar en la vida dando un estímulo positivo a los hijos. Muy bien, pues, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente donde hablaremos de la vértebra cervical C7. y 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 Gracias por ver el video.